Buenos días amigos y amigas, del video de hoy les quiero hacer un video de mi ego. Este ego, agarré un pedacito así de un vecino, lo puse en una bolsa plástica, le salieron raíces, los puse en una maceta más grande, y cuando ya estaba suficiente grande, lo puse todavía en una maceta más grande, y es a donde está ahorita. Como ven aquí, está en una maceta. Cuando lo puse en esta maceta, el arbolito no tenía nada de estas hojas, estaba nada más, era un palito largo y alto, y las hojas estaban hasta arriba como por acá. Lo que hice, lo corté a la mitad, y agarré una navaja así, y le empecé a hacer unas cortadas arriba de los ojitos que están aquí. Si pueden ver. Les haces una cortada aquí, y eso le va a ayudar a promover que le salgan más hojas como estas. Ahora ya tiene aquí, acá, acá, y acá. Y como ven, este va a ser un árbol muy bonito. Va a tener suficiente fruta porque tiene varios brazos saliendo del árbol, como ven aquí. Si quieren ver el proceso de cómo sacarle raíces a un pedazo de higo, nada más así era el pedazo, lo puse en tierra. Hay un proceso que yo tengo para sacarle raíces. Se los voy a enseñar en el próximo video. Si están interesados, por favor, regálame un like. Suscríbete al canal para que te notifique cuándo voy a sacar nuevos videos. Y este video nada más les quería enseñar cómo está mi árbol de higo que yo lo propagué, de un pedazo de otro árbol. Cómo le saqué más brazos para que nos den más fruta. Nada más con una navaja y haciéndole unas cortadas aquí arribita de los ojos. Como ven aquí, nada más le hacen así. Y que veas un poquito de verde. Después le va a salir otra ramita aquí. Ok, amigos. Aquí Diana de Amor de Jardín. Espero que les haya gustado este video y los vean el próximo. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta luego.